Música Entramos con Raffi Martínez señores aquí en la gran diáfora que se está celebrando Raffi Martínez dime que tú le quieres decir a ese público de Chelo Show TV que te está viendo Muy bien gracias por esta participación en este día tan maravilloso por acá Compartiendo con la diáspora dominicana Mi nombre es Raffi Martínez y pertenezco a la unión de periodistas y comunicadores del Cibao Así que también soy organizador de este evento que se está llevando a cabo en el día de hoy Y les invitamos a todos de que este no es el primer evento sino muchos más que vienen por ahí Así que prepárense porque el año que viene será el primer domingo de junio De nuevo aquí estaremos porque esta va a ser una institución Esto quedará instituido así que todos los dominicanos aquí estaremos todos los años ¡Gracias! 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 A la Rigonia yo no vuelvo más, a Carlos Gómez, a Pablo Guerra, todas las mujeres se han cortado el pelo para ir a bailar con los frigoreros, para ir a bailar con los frigoreros. ¡Eso! ¡Privéngel he grabado en nuestro país! ¡A la Rigona! ¡Júqueme la historia a todo el mundo! ¡Privéngel he grabado en la República Dominicana! ¡Se llama A la Rigona! ¡Por nuevo, con la bandera arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Que no bailen las piñas, que no bailen las viejas! ¡La agarradera que no me abrigo yo! ¡Que no baila vieja del fin y se murió! ¡Donde está la bolita de esta tarde! ¿Qué es eso para ir a atrás? ¿Qué es lo que dice? ¡Comida todos los distintos! 1980 ¿Qué es lo que dice? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ánimo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.